Estábamos todos en primer semestre y entra Andreina, entra esta Eva al salón así, hola, buenas, primero sé, y todos nos quedamos tiesos, vale, tiesos porque, tú le estás dando la cara a esta Eva, pues, cómo va a entrar esta Eva en primer semestre, o sea, todos quedamos como, ¿quién es esta persona? ¿qué está pasando? Yo en primer semestre. Por las dos al lado, por la... No, Chama, es que tú estabas muy pobrecita, se nota en la fibra de la tela, en el corte de pelo, yo también fue así, ojo, no te critico. Yo también, yo también. A mí me vuelven locos los casos de investigación, los true crime, y yo creo que aquí lo que se está viviendo es un true crime de realeza, o sea, además es un chisme potente. Yo siento que esto empezó como un rumor de TikTok, ¿sabes? Como, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Nadie la estaba parando mucho, hasta esta foto que salió. El día de la madre. Pasan pocas horas donde alguien detallista empieza a hacerle como zoom a la foto, dice, esta foto, esta foto está rara. Esta es... Ese pelo ahí está flotando rara. Este es en el pelo. Yo como alguien que realizo Photoshop de manera amateur, me voy a poner acá, estoy, mira, estoy justo aquí, marico, estoy en medio del chisme de Kate. Creo que ese pelo está clonado y cuando le haces como un... Está clonado con el brush, muy suave. Esto es un boleteo. Esta es de la... Esto es lo que yo llamo científicamente un alto boleteo. Esta es difícil, o sea, esta es de las más difíciles porque no hay ángulos rectos en la vida, en la humanidad. Son pocos los ángulos rectos que uno tiene. ¿Y en qué parte es esto? Exacto, aquí la aclaro, ahora un poquito. Siguiente prueba. Esta, esta, segundo alto boleteo. Este es grave también. Esta es gravísimo. ¿Qué le pasó a la manga de la niña? Esta costura no solo habla de un mal Photoshop, habla también de que la reina la están ocultando. Parece irrónico que en la casa real ya no queda nada de verdad.